Música Mexicano, mi familia es española, mis hermanos los dos de arriba son españoles, yo soy el primer mexicano y yo soy mexicano nacido en pueblo, me siento muy orgulloso de mi ciudad yo digo que ojalá Dios me dé la oportunidad de morirme en Puebla porque siempre tuve pelos largos y me los arreglaba, me los arreglaba de tal manera ustedes empezaron a caer, me los quemaba y me rasuré si llego a saber la comodidad de esto, lo hubiera hecho desde que nací mira yo me gradué de técnico todavía con pelo, con greñas tendría yo 45, tendré 12 años, 14 años con esto yo no lo uso porque mis uñas, el roce de la uña del pie y demás del dedo gordo con la fibra de calcetín, llámese como se llame la fibra porque me dicen no te pongas de polié, te ponte de cashmere, exactamente lo mismo no es de calidad, es el roce, me causa grima ya me entiendes lo que es grima, me erizo y por eso no lo uso, de toda mi vida y en el colegio usaba yo pelcetín a mi me gusta la comida poblana, cada vez como menos pero me gusta mucho la comida poblana y dentro de la comida poblana lo que hacen en mi casa mi esposa me guisa muy bien, no le echa luces soy mal, soy poco musical, cuando tendría yo que ser más musical sería yo más light, dejaría yo fluir las cosas más fácil si escuchara música y no escucho música tengo relación con Fernando Olvera, el líder de Maná y este, desde chiquitos entonces yo sigo a él, sigo su música porque sé por qué la escribe, sé a quien se la dirige ya entiendes, como que le entiendo más a su música que a cualquier otra porque se sabe por la interacción que tenemos pero no, no me molesta ninguna pero no soy afecto a bajar músico, a tener un iPod y ponerme la música a mi no me entra la política, yo no soy político yo soy una persona que entiende que los administradores tienen que tener servicio social y ser servidores públicos y hoy en día, o hace tiempo, ya no hay partidos políticos hay ciudadanos que quieren hacer el bien y hay ciudadanos que quieren hacer el mal y entonces entiendo yo que alguien tiene que mandar alguien tiene que gobernar, alguien tiene que ejercer el poder y dentro de esto yo apoyo nada más, nada más todos queremos un mejor país una mejor ciudad o un mejor país no puede estar apartado, a ver en qué caramba contribuyo ahorita hay un movimiento, y es gente conocida en Puebla el movimiento anti-gandalla anti-gandalla, gente que va en contra de los gandallas gente de la sociedad, extraídos de la sociedad eso no es hacer política o sea, tratar de que tu gente, que tu lugar sea mejor más allá de que tengan o no tengan razón pero sí que tengan todo mundo en su cabeza la cosa de que contribuyo para ser mejor no, yo iría yo a la señora ir a Clinton el otro no, verdaderamente se me hace demasiado prepotente demasiado soberbio, demasiado lejano a ejercer el poder y el mandato del principal país del mundo o sea, sería una catástrofe para mí entonces sí, totalmente con la señora tengo que ser más prisionero de mi silencio me voy mucho de, me boca, reacciono mucho al momento y luego tengo que apechugar ante lo que dije y defenderlo, eso tengo que, tengo que medirme más ¿qué quisiera hacer que nunca lo voy a hacer? jugar en el Azteca ya se me fue, ya nunca más voy, nunca más voy a jugar cambiaría yo todo por jugar en el Azteca y qué quisiera yo más en mi vida morirme en una cancha en un gol, ahí quedarme me impruta, sería yo lo más feliz del gol morirme en una cancha en un grito servirte, lo grito mucho como siempre, un gusto conocer para servirte y ojalá no sea la última vez adiós